hola soy su amiga carla y esto es curiosidades y más gabriel soto se hace un radical cambio de imagen el galán de telenovelas gabriel soto ha quedado más guapo que nunca o al menos eso aseguran sus fans ante el impactante y radical cambio de look al cual se sometió para su participación estelar en la novela de televisa te acuerdas de mí como se sabe el famoso actor y galán de telenovelas gabriel soto nuevamente será el protagonista de una novela pero para este proyecto ha tenido que realizarse un cambio de look que ha dejado con la boca abierta a más de una incluso a su novia irina baeva quien asegura está encantada y es que el famoso actor gabriel soto ha decidido compartir con sus seguidores sobre su nuevo cambio de imagen ya que después de estos últimos meses de cuarentena en su casa de acapulco por fin ha regresado a trabajar en un nuevo proyecto y con nuevas sorpresas que no son más que buenas noticias y es que a través de sus historias de instagram el galán de telenovelas gabriel soto mostró cómo se hacía un nuevo cambio de imagen comenzando por un nuevo corte de cabello ya que el actor confesó que era su primer corte de cabello después de casi cinco meses por el aislamiento social además de un nuevo corte en su barba y bigote que lo hacen ver diferente y es que el actor gabriel soto divertido compartió los momentos en los que apenas se inicia a cortarle algunos mechones después cuando le afectan la barba y solo le queda el bigote y cuestiona si quedaría bien así y al final con el corte definitivo subió una foto a su red social en el que no tiene barba ni bigote y aunque tiene una gorra por las historias se sabe que el cabello también está muy corto y lo principal la razón de su nuevo corte de cabello no es sólo por la cuarentena sino porque comenzará un nuevo proyecto en televisa así que muy pronto podremos ver de nuevo a este galán de telenovelas en una nueva historia y es que en esta ocasión gabriel soto protagonizará un nuevo proyecto con garcía cantú en la telenovela te acuerdas de mí bajo el mando de la productora carmen armendariz que desde las palabras de gabriel soto se trata de una historia de melodrama clásico lleno de atracción emociones intensas y amor por lo que en sus nuevos adelantos el actor tendrá un aspecto más serio y sobrio y es que no cabe duda que durante el aislamiento el famoso actor gabriel soto ha pasado unos maravillosos meses junto a su pareja la actriz rusa irina baeva quien además ya está de nuevo en proyectos para la televisión y con su reciente estreno en la serie de el dragón en un horario estelar cautivando con su belleza y talento así que sólo nos queda esperar a la nueva historia que protagonizará el actor gabriel soto en que se ha visto a través de algunas fotos con un vestuario de policía y ahora la pregunta es será el bueno de la historia o el malo tú qué opinas qué personaje interpretará ahora gabriel soto déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos y gracias por haberte suscrito a este canal soy tu amiga carla hasta la próxima